¡Ciatos! ¡Ciatos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Guardad la distancia! ¡O disparamos! Disparar a un policía de servicio son 30 años. Pensáoslo bien. En cambio, cuando es al contrario, nos dan una medalla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero qué estáis haciendo ahí! ¡Volved a subir! ¡Deprisa! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Allá abajo! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Por aquí! ¡Va allí! ¡Va por él! ¡Va pasando al otro lado! ¡Vamos! ¡Va este pueblo! ¡Va por él abierto! ¡Va! 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 ¡Pisa, Juan de joder, pisa! ¡Ya es nuestro acelerar! ¡Mierda!